El otro día estaba navegando por los maravillosos... joder... El otro día en uno de esos maravillosos tiempos de aburrimiento absoluto que nos proporciona esta nuestra vida de vez en cuando me metí en el ready de dwellings, porque siempre te encuentras algo divertido y demás, ¿no? Y me encontré con un post que hablaba de algo que me parece más o menos interesante y es gente debatiendo sobre skills. Como todos sabemos, las skills son lo que ha diferenciado en links de cualquier otro tipo de variación de Yu-Gi-Oh o quizás juegos de móviles de cartas. Al verlo así a primera vista me recuerda un poco al Custom Hearthstone Cards, que es otro foro donde la gente diseña cartas de Hearthstone en realidad. Se mola porque cuando la gente se pone a debatir sobre mecánicas de un juego de cartas digital, es bastante interesante porque al ser digital, técnicamente, a pesar de que Duel Links sea lo más básico posible del planeta, de te invoco un campo, te sale una mano buena, a veces no os hacéis una idea de lo increíblemente... el del increíble potencial que tiene cuando el juego de cartas es totalmente digitalizado. Eso puede dar pie a algunas cosas interesantes, más aún siendo Duel Links donde tiene pues este tipo de cosas de... pues de anime en general, situaciones del anime, estrategias del anime, cosas que pueden dar pie a cosas interesantes. Y en Duel Links más aún porque puede haber eventos o puede haber modos de juego. Entonces yo me puse a pensar todo esto y me hizo recordar una serie de... bueno al principio empezó como debates, ¿vale? que hacía con gente y luego fue evolucionando un poco más al yo a hablar por situación, pero vamos que la temática es todo el rato lo mismo. Yo me siento, hablo, comparto mis ideas y luego pues vosotros comentáis y todos tenemos aquí una charla interesante, fructífera y enriquecedora para todos nosotros. Hace tiempo que no hago uno de estos porque, a ver, la verdad es la verdad. Konami nunca escucha y ya me puedo contar yo que sea hoy un pringao cualquiera o puede venir aquí el campeón del mundial de no sé qué pollas que si le dice que haga esto pues no lo va a escuchar y nunca va a hacer nada. Ellos van a su bola y entonces pues a veces eso desmotiva un poco, ¿no? Y... pero bueno, algo sí que he comprobado es que muchas veces es... este juego... es que este juego a veces está perdido en una dirección. Entonces es mejor centrarse en... pues yo creo que de las pocas cosas que es interesante es que es pues... las comunidades que se forman y hablar entre nosotros, ¿no? Aunque luego Konami nunca hace ni puto caso. Sí, pero siempre se puede soñar. Atentos que me he escrito el texto porque luego siempre hay algún gilipollas, ¿vale? Vamos a teorizar sobre skills, vamos a hablar sobre skills. Y ahora es cuando viene la parte en la que leo el texto. Que básicamente es que estas skills no tienen por qué ser competitivas, tiercidas con este mazo, llegué a coce en el primer día, ¿sabes? O sea, no tienen ni que tener lógica para desbloquearlas, por ejemplo. Lo que yo creo que está la clave es que podría servir para algún evento o para algún modo de juego. Recuerdo que muy, muy al principio de Dueling surgió como... tenías el estadio J... jugador contra el jugador, ¿vale? Y había un modo de juego que era como duelo especial o algo así, donde te añadían las piezas de Exodia, ¿no? Parece ser que eso no gustó a la gente, pero no es que la idea sea mala. Sobre todo con la imaginación que pueden dar pie a algunas skills. Seguramente se descartaría, porque específicamente la de Exodia, específicamente esa, era un coñazo increíble que nadie quería jugar. Y seguramente con a mí, pues no le apetezca modificar mucho su juego, solo quiere sacar unas skills de cada vez en cuando. La mayoría de veces de eventos las skills no se juegan, no se juegan para un mazo que lo digas y juegas y ya no lo juegas más, ¿vale? Entonces me imagino que sea por eso, pero la idea de eso, de algún evento, algún tipo de... como pelea de taberna de Hearthstone, pues eso molaría. Y así a lo mejor, pues Duelos Igualados no es un puto agujero donde va la gente a suicidarse y ya está. Y no solo eso, sino que ahora que hay más gente en el juego, pues se podrían organizar torneos o algo interesante quizás, ¿no? Konami nunca escucha en su comunidad, así que solo vamos a debatir sobre cosas interesantes para divertirnos. Así que no me sed muy cansinos. A ver, la idea de este vídeo es que yo leo algunas de las cosas interesantes del post de Reddit, sobre todo, porque hay que darle... Porque este señor tiene muy buenas ideas y es como el que empezó la idea de todo esto. Luego leemos algunas interesantes de los jugadores. Y luego voy a presentar algunas que he pensado yo. He visto sobre todo en Reddit que algunos, muchos, intentan como habilidades que tengan sentido, temáticamente y balanceadamente. A mí se me ha ido un poco la flapa y como yo soy jugador de Hearthstone, pues he inventado algunas cosas que digo, Mira, esto puede estar bastante bien, pero no en el sentido de que esté muy roto, sino como yo veo que a mí me gustaría crear ese tipo de... Como este tipo de crafteos de skills, ¿no? Y luego parte 3, que es vosotros comentando vuestras habilidades y pues siendo todo muy pros. Mira, me mola lo que dice este tío porque es que es eso. Las skills son lo único que hace diferente a Duel Links del TCG. Bueno, esa parte y que tiene 3 huecos que hace que algunas cartas como Mechabanton sean injugables. Pero bueno, eso va aparte. Y tiene pues lo típico, las skills son pues el busteo que pega hacia algunos mazos para que los sean un poco más jugables o lo que sea. ¿Sabéis lo que creo yo? Que es que este juego tiene un verdadero problema. Y es que por esa vagancia de crear skills interesantes, al final esas skills siempre acaban tirando hacia... Algo muy específico que no juega casi nadie. O algo muy genérico como equilibrio o restart o cosas así que hace que todo el mundo las utilice, básicamente. O las skills solo sirven para un mazo específico. O las skills sirven para tantas situaciones que luego se acaban nerfeando y no se juegan como puede ser el ciber estilo en su momento, ¿no? Y este señor pues balanceaba las skills pensando sobre todo en mazos específicos dependiendo de un personaje. Yo las he centrado en varias temáticas. Por ejemplo, en temáticas de anime, temáticas de balanceo, temáticas de soporte a jugadas. O sea, lo que me gustaría a mí llamarlo como jugadas interactivas o algo así. Y luego pues boss, que es que hay pocas habilidades que soporten un mazo de monstruo boss. Que eso siempre es interesante, ¿no? Vosotros la podéis variar un poco en lo que os guste. Se inventan las habilidades y todo. Unions, Assemble, Kaiba y Chaz. Básicamente empieza el duelo con un frontline base, que es la habilidad esta de los mazos de unión, al principio del duelo. Me sorprende que esto no exista. Quizás en Chaz molaría un poco más porque tenemos el mazo este de Oyama XYZ. Eso está bastante interesante, pero es que temáticamente molan de esas. Por ejemplo, también hay un meme que sí que Wakimiru te hace OTK, pero luego aparecerá el soporte del Skull Servant y tendrá 17.000 de ataque. Ese tipo de memes con los que conozcáis el mazo de Skull Servant mola. Por ejemplo, arena de Of Law Bows con boss, que tendría muchísimo sentido. Empiezas el duelo con dos Skull Servant en tu cementerio. Básicamente esta habilidad sería para el arquetipo de Skull Servant, que se utiliza la carta que os dejaré en pantalla porque no me acuerdo. Está en inglés, podemos ir leyéndola y tal. Ya vais pillando un poco la idea. Una de Fusión Reserves, que básicamente te da un poco de soporte a las cartas de fusión de material Cyber Blader. Lo típico, muchos personajes tienen esta habilidad de que cuando pierdes 1.800, que luego lo bajaron a 1.500 en algunos porque ni así se jugaban. Y una vez más se siguen sin jugar una vez más así. Pero bueno, es lo mismo, pero con Fusier Blader. Porque el caso de Alexis es un poco confuso porque no tenía mucho mazo. Así en general, jugaba como tres duelos. Eso es lo típico que pasa con estos personajes del anime, que salen en tres duelos y luego no saben muy bien qué sacarle. Eso puede llegar a pasar incluso con Luna o Leo, que siempre estaban en 5S pero pelearon muy pocas veces. Entonces esto podría ayudar un poco más a encabezar a esos personajes en una temática que mola. Y en el caso de Alexis, pues era eso, fusiones. Que se utilizaron en Ciber Ángeles, sí, pero lo suyo era en realidad fusiones. Igual que con Thea. Mira, esta de Thea me ha molado bastante porque se parece un poco a una analógica que esté. ¿Recordáis la escena que expliqué en el anime donde la piedra del sabio hacía que pudieras invocar un mago oscuro desde fuera de tu mazo y demás? Además, esta habilidad mola porque es como una adaptación de esa escena del anime y a la vez es un soporte al mazo de maga oscura. Sé que cuando subí el mazo de maga oscura, alguna gente dijo que había soporte de maga oscura en el TCG. Pero es relativamente nuevo y no es que puedas hacer un mazo entero en torno a ello. Y es por eso por lo que mola Duel Links, porque podrías hacer mazos al tener solo 20 cartas, mazos basados en una sola carta y que con solo la skill ya puedas tenerla. Con buscadores genéricos como el Jester o algo así en el caso de la maga oscura o algo así. Pero bueno, os leo la skill. Se puede utilizar si controlas una maga oscura. Añade una piedra del sabio desde tu deck a tu mano. Mola porque me gustaría explicar un poco el hecho de economía de habilidades. Esto es un concepto que existe en gesto con economía de cartas. Pero básicamente haciendo cuentas he llegado a la conclusión de que una skill, por ejemplo, el equivalente a una skill es más o menos un 0,5 o un 0,75 de una carta. O sea, no es como robar una carta. Es peor que robar una carta. Ten que empezar con una carta extra. Y cuando creas una skill, si quieres añadir, la skill te puede dar un beneficio instantáneo. Esa es una idea, ¿vale? Pero a veces cuando el beneficio es doble, como puede ser protección o en este caso buscar mazos, puedes añadir una condición. Por ejemplo, algo muy simple sería si queremos invocar a hacer un mazo de guerreros, por ejemplo, sería algo en plan empieza el duelo con Shogun. Eso sería lo genérico, ¿no? Pero si queremos meter algo un poquito más interesante para que fuera balanceado, sería meter una condición. Por ejemplo, cuando se invoca un monstruo de guerrero, súmale 200 de ataque, ¿no? ¿Cuál es la lógica de eso? Pues que metes una condición, que es invocar un monstruo tipo guerrero, para que Shogun ya no se pueda utilizar solo como campo. Y ganas un beneficio que es que si te petan el campo no pierdes ese boost, pero ya tienes una condición, ¿no? Es una cosa muy simple de entender. Es un ejemplo muy, muy simple, pero yo he balanceado esa habilidad. Y esta mola porque esta habilidad te obliga a tener una piedra en tu deck directamente, que aunque parezca una tontería, pues a veces es interesante. Y aparte, tiene un beneficio que es que añades un mago oscuro al fondo de tu mazo. Y solo se puede utilizar una vez por turno, dos veces por duelo. Es una habilidad que me mola un montón porque sirve muy bien de ejemplo. Luego dice habilidades del señor Viper, pero el señor Viper todavía no ha salido en Duel Links, así que básicamente os dejaré por ahí su nombre y su personaje, ¿vale? Os dejaré su arquetipo también por ahí para que lo busquéis. Y os dejo las skills para que las leáis, pero es que no me gustaría comentar skills de personajes que todavía no han salido. Mola porque sirve para el crafteo y demás, pero es mucha movida, hay que explicar. Y como comprobamos en el mazo de Sartorius, si me pongo aquí a explicar un arquetipo, pues nos tiramos 15 minutos, ¿no? Y esa tampoco es la idea. E incluso mola también porque te pone un ejemplo de Flip. Hay temáticas, por ejemplo, sabemos que le han metido soporte a los tuners con la llegada de 5DS. Soporte completamente inútil, por cierto, porque ni una sola esas habilidades se usan porque no se juegan sicros, ¿no? Pero no puede ser solo a los tuners, también podrían ser monstruos de volteo, por ejemplo. Y esto mola porque podría hacer soporte a Worms o podría hacer soporte a incluso algún mazo de decalc con el ojito este del sigiro, no sé qué que se llama. Luego os lo dejo por pantalla, ¿vale? Está bastante interesante. Seleccionas un monstruo de volteo en tu campo y lo cambias a posición de defensa, solo se puede utilizar una vez por duelo, dos veces, solo se puede utilizar una vez por turno o dos veces por duelo. Yo eso de una vez por duelo y tal no lo suelo poner en las skills, pero a veces simplemente con leerlas se nota. Son propuestas más o menos interesantes, decidme en los comentarios que os parecen. Ahora vamos a leer un poco de la gente que hay por ahí, ¿no? Un tío propone una especie de, mi nombre es Yuvel, ¿vale? Pero con niveles. Coges un monstruo de nivel alto de tu mano, lo devuelves al mazo y agregas otro de distinto nombre, pero nivel más bajo. Eso está interesante, por ejemplo, ese soporte a ese tipo de arquetipos como son los monstruos de nivel que en Duellings, o los monstruos modo de ataque quizás, que son arquetipos que en Duellings duelen porque al tener cartas menos capacidad de mazo, pues hay más posibilidades de que robes esos monstruos que no puedes invocar y que la idea es invocarlos desde el mazo, ¿no? Entonces este tipo de habilidades, por este tipo de arquetipos, mola. Aparte, los monstruos nivel son monstruos a los que la gente pues tiene mucho cariño normalmente, ¿no? Mira, incluso un tío lo dice con las cartas modo de ataque. Como no, la gente comenta que Yuvel necesita una habilidad que te invoque fueres, no sé por qué nunca la han sacado. Yuvel fue el único que se aprovechó del campo y no la han sacado. Que tampoco va a hacer nada, no va a ayudar en mucho, porque las habilidades de campo nunca sirven. Pero estas de esas habilidades que tú dices, es una habilidad que Duellings tendría que tener y no tienen. Entonces, comentadme también si vosotros pensáis alguna así. Hay algunas habilidades que a mí no me terminan de molar. Por ejemplo, estoy hablando de este de Kondaiji y me mostró una skill que tú dices, vale, esta skill se puede utilizar, pero es que a mí no me gustan habilidades simples. Eso aprovecho para comentarlo ahora. Si os vais a inventar una skill, inventárosla bien. Y que sea algo interesante, que no sea algo súper simple. Por ejemplo, este tío dice, un skill que te permite elegir una carta de tu mazo y que la pongas en el fondo de tu mazo. ¿Sería útil? Sí. ¿Se jugaría? Sí. Pero lame, aburrido. Sí, de nuevo, otra vez, habilidades que sean útiles, como una habilidad con Zen que te permite invocar Ciber Dark Inferno al principio de tu turno. Los Ciber Dark nunca han terminado de despegar. Útil, sí, pero simple, supongo. Mira, aquí tenéis una temática interesante que comenta este señor. Cayo necesita habilidades específicamente del Blue Eyes. Eso sí que es verdad, siempre lo he pensado. Y esta habilidad, de todas las que he leído, es la que más me mola. Que es temática como de chat, ¿no? Que básicamente explica su lógica, si la queréis podéis leerla. Pero básicamente hace que le da soporte al mazo de Ollamas, que el mazo de Ollamas, como todos sabemos, no termina de molar. Los mazos de Ollamas prohíben zonas de monstruo. Pues este tío ha dicho que puedes seleccionar zonas de monstruo que tengan monstruos. Y si hay monstruos en ellas, los vaniseas boca abajo, que básicamente es que se eliminan del juego para siempre. Claro, con Ollamas land, a lo mejor es un poco roto. Pero también es verdad que si se empezara a jugar Ollamas por esto, pues simplemente la gente se empezaría a meter ciclones una vez más. Eso sí, los Ollamas no palman en primer turno por Oteca, ¿sabes? Sí, yo la verdad es que acabaría metiendo algo así. De nuevo, ahora vamos a comentar algunas skills que he ido pensando yo a lo largo del día. Porque es como, uy, qué ilusión, qué guay, ¿no? Vamos a pensar así en algo interesante. Las he variado en diversas temáticas. Explicaré el nombre de la categoría cuando explique la skill. Y pues podéis debatir sobre estas habilidades mías y sobre las vuestras ahora, claro. Y la lógica es eso, pues que las explico yo, me contáis qué os parecen. Y luego pues contamos las vuestras, ¿no? Vale, quería crear mínimo una skill relacionada con una estrategia del anime. Y la mejor temporada de Yu-Gi-Oh para elegir una estrategia de anime rara es la primera temporada. Porque la primera temporada el TCG todavía no estaba creado. Es cuando mucha gente dice, uy, Yu-Gi trampas locas, Yu-Gi trampas locas. A ver, es que en esa época no existía el juego en sí creado. Solo existía lo que estaba escrito en el manga o lo que se inventaba en el anime. Entonces no había lógica. No es que Yu-Gi hiciera trampas, es que no existían las reglas. Y si no existen las reglas, pues no puedes hacer trampas, ¿no? Dentro de esas escenas maravillosas de que ahí va tirándose por una azotea, había una que me hizo siempre muchísima gracia, que era cuando Yu-Gi activaba la carta de multiplicación para crear Kuribos infinitos. ¡Kuribos infinitos! ¡Kuribos infinitos! ¿Qué significa Kuribos infinitos? ¿Qué coño es Kuribos infinitos? Y me hizo mucha gracia eso y intenté crear una habilidad que se pareciera a esa sin que tuviera de por sí la carta a multiplicar, sino que tuviera más bien una condición. Y eso es lo que he creado con Kuribos infinitos. Básicamente quería que la skill se volviera lo que serían las tokens de Kuribos, que son un muro para evitar que paren cartas del oponente y que sirviera para tributo o algo así. Quizás hacer un mazo de Kuribos, dioses sergicios, que eso estaría bastante guay. Bueno, vamos a leer la habilidad entera y ahora lo voy explicando uno a uno. Durante el turno tu oponente cuando Kuribos, no un Kuribos, Kuribos, tiene que ser específicamente la carta de Kuribos, en tu lado del campo es destruido, destruido de cualquier forma, invoca tres fichas Kuribos en tu lado del campo en posición de defensa. Y hasta la end phase, cada vez que una ficha Kuribos deje el campo, invoca otra ficha Kuribos en defensa, haciendo que básicamente las fichas de Kuribos no mueran nunca. A priori parece un poco loco, pero dejadme explicar un poco por qué he creado esta habilidad. Para empezar, es durante el turno del oponente, con lo que no puedes, por ejemplo, destruir tu propio Kuribos y hacer algún combo con soldado, cañón, toon o algo por el estilo que creo que está en el juego, no lo sé. Alguna carta de esas tipo de destruye un monstruo y inflige daño, para evitar ese tipo de OTKs raros. Luego le he puesto que se ha destruido a secas, porque para que el muro de Kuribos se salve, obviamente podría haberle metido, destruido y enviado al cementerio, pero esta skill me molaría, me las imagino sobre todo en mazos de Quakimeiru, por ejemplo. Las fichas de Kuribos siempre es invocar en defensa, para evitar que te mueras. Sin embargo, el rival podría pasar por encima de ellas con monstruos perforantes, por ejemplo, o con monstruos que ataquen directamente, que así a priori tampoco parece el mayor counter del mundo, pero hay formas de pasar por encima de ellas para que no sea literalmente un muro imparable. Luego es hasta la enface, obvio. Y claro, una de las ventajas que le he puesto, y una desventaja a la vez que he puesto, porque esta habilidad me gusta, y es que invocas tres fichas, y cuando termine tu turno tendrás tres fichas. O sea, esas tres fichas te atascarán completamente el campo, a no ser que las utilices para algún tipo de tributo, que es el coste que pagas a cambio de tener una barrera infinita, por así decirlo. Claro, esta habilidad puedes aprovechar y crear un mazo de Kuribos, aprovechando sinergias como la flauta de invocar Kuribos, aunque también es verdad que el rival ve que tiene las quidlas del turno 1, entonces tiene que ir con cuidado con lo que ataca y demás. Si ve a un Kuribo en el campo, es una diana, en plan, destruyelo. A mí me mola, porque me imagino un mazo de Kuribos, sacrificio, o un mazo de Kuribos a secas, con cartas como Detonate, por ejemplo. Detonate te podría servir. Claro, también es verdad que las tokens se invocarían una vez más, pero ya tendrías que meterte Kuribo y Detonate, supongo. No sé, esta es como la más rara que he creado, y me parece algo un poco raro y clunky, así en plan tipo del anime. No sé, pero a mí me gusta mucho. Kuribo, dioses egipcios. Kuribo, nuque fiel. Yo lo dejo ahí, molaría bastante. En Duel Links existen muchas de estas habilidades que son cosa para ti, gratis, venga, para ti. En plan, mundo tú, o los campos, o el equilibrio, es que son bonificaciones instantáneas. Y eso no me termina de molar. Con las habilidades de Jaiden y de Yusei, quiero explicar algo que básicamente es que meter una condición a las habilidades para que te den algo más guay que simples cartas, ¿vale? Con la de Jaiden se ve sobre todo. Vamos a leerla. Cuando invocas una fusión neoespacial, activa un neoespacio desde tu deck, la carta de campo, vamos. Mientras una fusión neoespacial esté en el campo, neoespacio no puede dejar el campo. Cuando esa fusión deje el campo, destruye neoespacio. Aquí explicamos lo de las condiciones, ¿no? Pero ¿por qué no haces una skill que directamente te ponga neoespacio en el campo? Y ya está, nada más empezar. Porque eso sería aburrido. Este mazo tiene una condición... Bueno, tiene dos condiciones, ¿no? Bueno, una condición que es tener neoespacio en el mazo, para empezar, tienes que tener una copia de neoespacio. Y otra condición es que invoques una fusión de neos, vamos. Y a cambio ganas protección, que es algo que al mazo de neox, pues le viene bastante bien, ¿qué queréis que os diga? Este tipo de habilidades habría que guardarlas para esos mazos como neox, que es que simplemente son débiles. Son débiles y ya está. El hecho de que neoespacio no pueda dejar el campo es bastante interesante porque puedes combarlos con cartas como Storm Neos. Claro, esto te haría tener una especie de boss monster. Tu lógica es invocar a Storm Neos para tener un 3000 que destruye todas las magias y trampas en el campo y tal. Pero así a priori parece mucho, pero señores, está Wakimeiru por ahí tocando los huevos, ¿sabes? Y estamos hablando de neos. Si con una skill puedes hacer que neox pueda competir con Wakimeiru, joder, es que estás haciendo bien tu trabajo. Mola porque dice que específicamente la fusión tiene que dejar el campo. O sea, que si te la ponen boca abajo, neoespacio sigue ahí. Es lo que hay. Puedes chitear esto no solo con estos reos, sino con cartas como ciclón doble, por ejemplo, que hacían que tu ciclón doble se convirtiera en un MST. Y no sé. A mí me mola. Es para explicar ese tipo de... En vez de especiar directamente con neoespacio, que es aburrido, condición, una condición para que sea algo interesante. La skill de Yusei Fudo nació a raíz de que muchas mazos, como el que les incluyo de Synchron, cuando se juegan en Duel Links, con los tres espacios, es que es una puta desesperación. En serio, es una puta desesperación. Porque es que los arquetipos no funcionan. Hay algunos arquetipos que no funcionan. Como ya he puesto un millón de veces el ejemplo del Metaphantom, por ejemplo. Y cuando jugué yo el arquetipo Synchron o el arquetipo Basura, que no están especialmente relacionados, pero pueden llegar a combinarse, sentí ese tipo de desesperación de que mis jugadas es que no las veo. Lo estoy jugando a mi mazo y parece que me estoy peleando con mi propio campo más que contra el rival. Y eso es lo que hizo que naciera esta habilidad que podría ser una mezcla entre condición y temática de Yusei Fudo. Que es una estrategia lógica de Yusei. Nace en torno a alrededor... Esa estrategia que hacía siempre Yusei al principio y es como la lógica de la sincronía. Que los débiles se unen para que se crea algo un poco más fuerte. Eso se ve, por ejemplo, reflejado en el Young Warrior, pero se ve truncado por los huecos de Duel Links. Y es por eso por lo que quise crear Synchron Extremo, que viene de una expansión, por cierto. Cuando invoques por sincronía a un monstruo basura, si utilizaste uno o más monstruos de nivel 2 o menor, aumenta el ataque de ese sincron en el ataque original de esos monstruos. Básicamente es el efecto del Young Warrior, pero aplicado a todos los monstruos basura. Y esa jodida putada que es que te limiten los huecos, que como mucho te sirve con un monstruo, porque necesitas dos para su sincronía, y solo ganas ataque de un monstruo, esa posibilidad de ganar el ataque de dos monstruos sería lo que esta habilidad hiciera que se moviera. También me imagino mucho esta habilidad con un mazo de Young Destroyer o TK, que es bastante interesante. Básicamente sería invocar a Young Destroyer, petar mínimo dos cartas y tener muchísimo ataque. Se puede jugar con los Canadias, por ejemplo, y sería una interacción bastante guapa de ver, porque lo que es el arquetipo Young, se juega Young Synchron, pero como es suplente en otros mazos, y es que no se juega en ningún otro sitio más. Un boost de gente de ataque, no un boost, un pequeño boost de gente de ataque, ¿qué os cuesta? Ahora quiero explicar algo que se me ha ocurrido hoy mientras pensaba en la torre de ID. O sea, hay algo muy interesante de Duel Links. Duel Links a lo mejor no tiene el meta más balanceado ni el sistema más complejo, pero sí que hay una cosa, bueno, más bien dos, que hacen muy bien. La música es la hostia, y los fondos de los duelos, sobre todo con la llegada de las torres de ID, están muy chulos para los estándares de un móvil. Están muy, muy chulos. Es de lo mejorcito que tiene el juego. Entonces, yo pensé, macho, siendo Duel Links, un juego donde reúnes tantos personajes, donde pasan tantas cosas, ¿qué tal si las skills hacen que cambie el fondo? Por ejemplo. Me recuerda también un poco a los primeros juegos de Lluvio, donde se activaba una carta de campo, pues el campo, lo que es las zonas, cambiaba y se veía algo distinto, ¿no? Y esto me hizo pensar. Solo he creado una skill de esta, pero imaginemos un ejemplo muy claro. Cualquier habilidad de Maric, por ejemplo, que la actives, que sea de activar, o que sea en plan el Damino Game, que en el momento en el que Maric la activa, pues cambia la música y se ve de fondo. Ahí si tienes los tapetes transparentes, se ve ahí como una especie de reino de las sombras o algo parecido. Es ese tipo de temática lo que me molaría, ¿no? Y claro, al pensar en esa temática, yo la pienso más que nada para eventos, sobre todo, pero bueno, también podría ser el posible en Ranked, pero esa magia la veo sobre todo en eventos. Y claro, al ser en eventos, pues te puedes permitir que darte una skill rota. ¿Os acordáis del duelo de Kaiba contra Yugi en Ciudad Batallas, vale? De ahí nace una anécdota que me hizo muchísima gracia, y es que tenían una carta que se llamaba Santuario de Hechizos, ¿vale? que esa carta hacía que básicamente pudieran activar cartas mágicas en el turno del rival. Y lo más gracioso está en que la versión doblada no explicaron el efecto de esa carta. Entonces te quedas un poco relleno diciendo ¿por qué estás activando tantas magias en el turno del rival cuando se ve claramente que no son de juego rápido? No, esa carta en sí era como un panteón romano, y era bastante guapa porque cuando caía el activo, pues se veía todo ese tipo de panteón romano. Y viendo eso junto con los Speak Duels que salieron con Jack Atlas, pensé en una skill parecida para un evento, por ejemplo, ¿no? O en PvP, no sé. Sería eso, Santuario de Hechizos, una habilidad de Kaiba. Los jugadores pueden activar cartas mágicas en el turno de su oponente. Y ves ahí el coliseo del duelo de Yugi contra Kaiba con los sonidos de los espectadores cuando se pega un golpe muy fuerte, por ejemplo, cuando activan una magia en el turno del rival. Cosas así que molarían bastante, si os digo la verdad. O sea, imaginaros que estás jugando un evento y tú ahí, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Activas una carta o lo que sea? O sea, activa un skill y cambia todo el fondo y tú dices, uuuh, qué chulo. O imaginaos que estéis enfrentando a un boss en plan torre de ID o el nuevo Hasselberry está en nivel 50.000 millones y que conforme va avanzando el duelo, conforme vas perdiendo más puntos, cambia la música, se cambia el fondo y todas esas cosas, cambian las reglas del duelo. Joder, es que eso estaría muy chulo, si os digo la verdad. Ahora vamos a explicar las habilidades que yo las he categorizado como habilidades de soporte de Boss Monsters. Una es una habilidad que te da una carta específica. Yo no quería que hiciera eso, pero ahora cuando la leáis os vais a reír un poco. Pero ahí vamos a explicarlas. Estas habilidades las podría tener cualquier duelista, en realidad tampoco importa mucho. Seguramente hayáis visto estas cartas en Duelings en algún momento, que son las cartas de Elemental Lore, Señores Elementales, que son cartas que las dan sobre todo en las torres de Eidea y tal. Son como mostrencos, bosses que puedes sacar si tienes exactamente 5 monstruos de un atributo específico en el cementerio. Y a lo mejor lo puedes meter en algún mazo, por ejemplo, de Laval, puedes meter el Pirorex o incluso puedes meterte Queen Rose en Arpías. Pero en Duelings, cuando tienes 5 monstruos en el cementerio, a no ser que sea un mazo muy específico como Laval que busque eso, a veces es complicado. Y no solo eso, sino que tienes que robar la carta. Y mola porque es un arquetipo como de, mira qué bichos, mira qué bichos, mira qué guapos que están. Y siempre me hizo ilusión meterlos en algún mazo, entonces creo una habilidad para ello. Maestro de los Señores Elementales, cuando tienes exactamente 5 monstruos del mismo atributo en el cementerio, añade un Señor Elemental del mismo atributo que el de esos monstruos a tu mano. Y luego, pues dependiendo, es un skill factible, porque es como eres el maestro de los Señores Elementales. Dependiendo del mazo, tú puedes hacer magia aquí. Si juegas Laval, pues puedes agregar el Pirorex, si juegas agua, puedes agregar al otro que no me acuerdo del agua. Luz, oscuridad, viento, da igual, porque eres el maestro. Y entonces, también está balanceada por la condición de que tienen que ser exactamente esos 5 monstruos. Y si no, pues se te pasa la habilidad y es un poco mierda, dependiendo, porque si el rival destruye más monstruos de los que tú querías en tu cementerio o algo así. Entonces, pues hay un poco esta condición, ¿no? Y bueno, obviamente, tener 5 monstruos del mismo atributo. Podría jugar, por ejemplo, en el mazo de Archidemonios, el mazo de Demonios, para el de Oscuridad, y mola. Y luego, y luego ya está la de la locura máxima increíble absoluta de la Mega Hostia, que si recordáis, por ejemplo, había una habilidad con Zane, que era que si atacabas 5 veces con un monstruo ganabas el duelo. Pues yo he creado algo más o menos igual, pero más simple. El Dios Creador, una habilidad de Yami Yugi. Esta habilidad solo se puede activar cuando tienes en tu lado el campo a Obelisk, Ra y Slyfer, y entonces puedes invocar, y entonces añade el Dios Creador de Luz, Orakhti, desde fuera de tu deck, a tu mano. Ojo. No me digáis que no sería guapo un streaming de los youtubers más famosos intentando que esta skill funcione. Y sí que es posible invocar los tres dioses ejercios al campo a la vez. Es jodido como su puta madre, pero no es imposible. Esa típica condición de imposible casi, pero ahí estaría. A mí me mola. Esas son todas las skills que he pensado yo. Ahora viene lo interesante, chavales, ahora viene el debate y tal. Poneros en los comentarios yo os digo sobre todo esos consejos. O sea, que si podéis crear una habilidad que sea muy útil y lo que sea, pero estamos inventando los skills. Los vamos a inventar skills tienen que ser locas, tienen que hacer cosas interesantes, cambiar la temática del juego, crear una jugada impresionante, una condición imposible, un soporte específico, algo así, ¿no? Eso es por lo menos a mí lo que más ilusión me apetecería. Entonces, nada, comentadme qué os parecen mis skills, pensar muy bien las vuestras y debatamos una vez más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima edad. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!